Ay, mátame guayabo ya que el amor no pudo Ey, 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 ey Es vitamina Cosa Que de empalación El patrón Dice Tú me rompiste el corazón Tú me rompiste el corazón El alma me la destrozaste El alma me la destrozaste Me dejaste morir de amor Cosa, cosa, cosa Y ahora quieres recuperarme Pero déjame decirte Pa' que no sea una sorpresa Fuiste de mala cabeza Tu amor no me interesa Todavía no comprendo Lo que quieren las mujeres Te cobran de juguetes Cuando uno más las quiere Ey, ey, ey Luis V Karina Claudia Y Dioselín Los niños lindos Oye, Gary Y Jason Martínez La niña Jelly Y Ederia Dice Que estoy contigo Tú a mí ya me has perdido No volveré contigo Estoy más que convencido Oye, reacciona Tú eres pecadora Porque cuando uno quiere Uno jamás traiciona Tú me rompiste el corazón Tú me rompiste el corazón El alma me la destrozaste Me dejaste el corazón Me dejaste morir de amor Y ahora quieres recuperarme Ey, ey, ey Que estoy contigo Que estoy contigo Tú a mí ya me has perdido No volveré contigo Estoy más que convencido Oye, reacciona Tú eres pecadora Porque cuando uno quiere Tú no jamás traiciona Subiste Maruán DJ Lucho Y Gane Flow Ay, mamá Ey, pecadora En el infierno Tú te quemarás ahora Y nadie te salvará ¿Qué? Y nadie te salvará Ey, pecadora En el infierno Tú te quemarás ahora Y nadie te salvará ¿Qué? Y nadie te salvará Vas, 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 vas Porque eres mala y traidora Ja, 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 ja Yo me río y tú lloras Vas, 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 vas Porque eres mala y traidora Ja, 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 ja Ahora me río y tú lloras Ya estoy contigo Tú a mí ya me has perdido No volveré contigo Estoy más que convencido Oye, reacciona Tú eres pecadora Porque cuando uno quiere Uno jamás traiciona Jairo Mada Ey, pecadora En el infierno Tú te quemarás ahora Y nadie te salvará ¿Qué? Y nadie te salvará Ey, pecadora En el infierno Tú te quemarás ahora Y nadie te salvará ¿Qué? Y nadie te salvará Vas, 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 vas Porque eres mala y traidora Ja, 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 ja Yo me río y tú lloras Vas, 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 vas Porque eres mala y traidora Ja, 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 ja Ahora me río y tú lloras Jo, me río y tú lloras